Hola amigos, bienvenidos a Castorino y estamos en Pamela para continuar la aventura donde lo dejamos el último día y en el centro comercial Vamos a intentar investigar un poquito más allá de lo que hemos visto hasta ahora Como decía en el último capítulo, habrá que ver cómo evoluciona lo del juego Porque ahora estoy bastante perdido en cuanto a construcción y todas esas historias que me ofrece el juego Pero no tengo ni idea de qué hacer Así que lo primero será seguir investigando a ver qué hay State of Farmers J. Declared Vale, a ver qué encontramos Vamos a irnos al otro lado, si soy capaz de bajar Encuentro las escaleras de bajar, vale, por aquí Vamos a irnos hacia el otro lado de esta parte, a ver si encontramos algo por allí Ojo con los zombies, que había muchos por aquí Juraría que esta planta ya la habíamos investigado aquí Ahí tenemos un par de máquinas, bien Tenemos un zombie peleando contra un robot Bien también Vamos a ir por aquí arriba A ver qué hay, porque si no tendremos que bajar Y empezar a investigar por las puertas que dejamos cerradas Uh, ¿esto era un zombie o qué? Hola señor Sí, es una zombie Headshot Eh, que estoy aquí, señora Señora No What the fuck, qué susto Eras amiga, eh ¿Cómo te atreves? Oh, que me pega Muere Tío, es que sustazo me dio, tío A tu casa Estabas escondida ahí protegiendo a tu amiga, eh Joder Yo te he confiado en este Asquerosa Eh Células Vale Así cargamos también, ¿no? Escanear No, la luz, bueno La podemos dejar puesta A ver qué hay Necesitamos dinerito también, eh Para cuando encontremos cosas buenas en el loot Eh En los vendedores, vamos Poder cogerlas Porque ahora no tenemos nada Bueno, tenemos lo justo Ay, con la luz Que me equivoco de botón Y Este trae dinero Aunque va todo hostia Uno Uno Uy Tío, estos son No Va a avisar A la patrulla No Tío, que me quedo A nada, eh Uff Vale, vale Vale Qué cerca estuvo eso, venga Lux Y por aquí unas notas Que no valen para nada Oh Qué sospechoso esto, amigos Y por dónde vamos aquí, tío Ya no sé Es que no hay brújula Para saber si vamos al norte Al sur Tú Vente No me digas que he fallado, tío Uy Uy Fuck Nada, un golpe Tenemos el escudo, pero Me parece un poco mierder el escudo Porque tengo que cubrirme Cuando me van a atacar Y no es que me ataque muy rápido Y Es un poco raro el combate Si jugáis ya sabréis de qué estoy hablando Pero es bastante Random Vale Señora, ¿estás viva? Señora No tiene pinta de que estés viva Puerto cerrada Tío, es que Uh, qué susto O es muy grande esta zona O estás dando vueltas Eh, no Loco No falles ahora, por favor Muere Muere Tío, pero que no lo doy como el veneno Te quieres morir Puto pesado Uh, vale, vale Déjame ver la vida Bah, no estaba tan mal Pero, tío Vino a por mí, pero A toda hostia Vale, vamos a comer Y beber Un whisky ¿Por qué no? Y vamos a comer una barrita No, espérate Comer esto Que ocupa más Ahí Y esto también ¿Por qué no? ¿Y cómo estoy? A ver Vale, que me subo la vida ahora Con las comidas que he cogido Y más comida Fertilizante Bueno Tío, ¿pero qué me estás contando? ¿Otro? Bueno, esto es de los mierder Tú mueres, eh Más golpes No es como el otro Dale Otra más No, ¿cómo me ha dado, tío? Estaba de espaldas Mira, hay otro loco por ahí Joder Esto está lleno, tío De aquí no voy a salir con vida, eh Cafeinato A ver si podemos irnos al café Sin que nos vea este Eh Amigo Bueno, este no tiene Brazo biónico Así que Igual es friendly O nos deja en paz Uh, mira Zumo de naranja Y aquí tenemos Nada Nada Tío, no hay una caja de las buenas What the fuck Eh, señor Estás muerto ahí en el suelo Cógelo Coge esto ¿Qué pasa? No tengo sitio No me digas eso, ya Sí, sí que tengo sitio ¿Por qué no coges esta mierda? Tío Coge esto ¿Quieres coger esto? Coge Esa mierda Va a ir por el nabo Fuera Si no quieres coger No lo cojas No te voy a obligar Uy, esto era Mmm Botea de agua Bueno, voy a cogerla Por si acaso Pero no creo que nos ha bajado Esto es una puerta secreta ¿Verdad? Medicamento Aquí nada Aquí nada Aquí sí Lux Y una cerrada Venga Estas son las que dan lux De los buenos Íltima facilita Vale Y eso que es fácil Menos mal Menos mal Ahí tenemos Más lux Bueno Por lo menos Si no morimos Y vamos cogiendo lux Vamos juntando Dinérico Aquí tenemos Vale Máquinas Otro bicho Tío Hay un montón de bichos Vale Y aquí hay una salida No, no hay salida Por esa parte Habrá que irse hacia ahí Escaleas arriba Vale Tú Prefiero que vengas ahí Directamente A que des un reloj Y me des después Por la espalda Vale Con dos moría ¿Verdad? No mueres con dos Con dos Un puñetazo Tampoco Dos Y dos puñetazos Y tres puñetazos Ahí Ha muerto Ha muerto Diciese Nada Y a ver Maquinita Que me ofreces Mierda También Joder Chao No voy a encontrar Nada bueno Un casco Que no me vale Para nada Porque tengo Uno mejor Vale Tenemos A ese pasillo Hacia abajo Que no sé Dónde llevará Aunque veo Robotos Por ahí abajo Y una sala De que es Tu cuarentena O que es eso Ya están los bichos Ahí Dándose de hostias Y veo uno allí Pues cansado Tío Vamos a pasar De ella De momento Mientras esté Entretenido Con el bicho Ese y yo Pasando Una caja grande Oh Cerrada Dime que tienes Loot del bueno Bueno Células de energía Me vale también Hay dos por allí Tío Uno congelado Aquí A ver A ver esto Vale Otra zona Lo que parece Segura Tío Pero cuantos bichos Hay aquí Si ya hemos matado Ahí un par de ellos Y siguen aquí Oh vale Curl location Estamos en Eden 052 Eden Arcadia Need System Supply No sé si tendré que Meterle energía Por aquí Quizás A la Arcadia Esto Es que no sé Cómo funciona No sé cómo funciona Distrito 50% De eficiencia Bueno Yo lo voy a ir enchufando A la Arcadia A ver Qué pasa Porque Igual es la solución A esto A estas zonas O abrir puertas Que no podemos abrir O no sé Comida Más comida No tengo espacio Para esto A ver Ya nos quitamos Un par de ellas De encima Oye Vamos a quitarnos El zumo El agua Vamos a comer Esto Que era comida ¿Verdad? Y esto también Es comida Venga Así vamos llenos Ya Y podemos coger Todo esto No podemos coger Esto Vale Es muy grande Pues nada No pasa nada Tenemos de sobra De momento Así que Vale Otra sala De estas raras Con esa mierda Nos hace falta La llave De mantenimiento Pero ¿Dónde encuentro Yo una llave De mantenimiento? Es que no tengo Tío Y esto no se puede abrir Aunque no hay nada Equipo de emergencia Nada Es una pena Seguro que esto vale Para algo Tío Pero Claro No tengo llave Pues Pues mierda Así que nada Que le den por saco Vamos para el piso De arriba Por aquí Esto sigue enzurrándose Ahí Estupendo Y yo Mientras se sigan pegando Y no me hagan nada Yo los dejo tranquilos Que a mí No me viene el asunto Favorable Este ya Hemos hablado con él ¿Verdad? Bueno Hemos dado ahí Activo Oh mira No No se puede tomar A ver si no nos ven Oh Tenemos para bajar También Bajar Subir Ascensores Entonces ¿A qué piso tenemos que ir? ¿Más arriba? Más arriba O más abajo A ver Vamos a subir Primero subir Supongo que podremos subir A la torre De todo ¿No? Aunque imagino que Academia joven Imagino que Cuanto más suba Más difícil Va a ser ¿No? ¿O qué? ¿Cuántos pisos hay aquí? Sabe Dios Pero Tiene pinta De haber un huevo Otro Bending machine ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Portable Portable ¿Portable qué? Ah Una cama Portable Vale Portable Pensé que ponía Portable Sí Pero vale De algo Que tengo una cama Ahí Uy ¿Qué es esto? Head skin Aluminium Ah Es como un calentador ¿Verdad? Sí La logra Head skin Deve up to remove Unwanted thermal energy Vale Lo que pasa es que no tenemos Situo para la cama Ahora tampoco Estamos jodidos Necesitamos buscar Una sala Más o menos cerrada Para que no nos entren Los zombies estos De mierda Espera Abre Ahí Más cadáveres Otra sala de estar Random Con No No hay de eso ¿Y esto qué es? Donald silencer A ver Déjame A ver si puedo No Saca Saca Como en ti Tío Teníamos un Head skin De esos Guay No puedo Fabricar esa mierda Entonces ¿Cómo la pongo? A ver Esto Pues no vale para nada Será pieza para algo Supongo Y esto también No Esto no me entra Tío Joder Pero que mal Estoy despacio Estoy pero fatal Fatal A ver Ponte esto aquí Tú A ver si puedo cargar Alguna célula Ahí 15 Perfecto Me vale ¿Puedo cargar más? No No hay más para cargar Pues venga Esto aquí Esto no Aquí Y a ver si lo puedo coger ahora A ver ¿Qué es? Ah Es una cosa de estas Vale Es un Gadget de estos ¿Verdad? Nada Pues venga Tíralo Que como no sé para qué valen Tío Te hace más ligero Sí Pero Me ven igual Los bichos O sea que no No me interesa Tampoco Estaría bien hacerse una base Por aquí O una cama O algo de esto Que tampoco sé para qué vale Pero bueno Mientras te quedes en un punto seguro Los bichos no te van a atacar Quiero pensar eh Que no te atacan Oh Tu ingres de use Ismobile and speed Ah Vale Ah y esto es de Un bypass De seguridad Vale 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 ¿Para qué teníamos esto? Espérate A esto nada Vamos a poner este A ver Si vamos más rápido Y esto Nada Esto tenemos que dejarlo ahí ¿Verdad? Podemos intentar ahora Eh Ir a los A las cápsulas esas A ver si me deja Conectarme o algo Sí el pilón Pero lo mismo No tiene energía No podemos fabricar No podemos fabricar nada Aunque Lo dicho Podemos poner por aquí Y si encontramos algo más Pues lo ponemos por aquí Todo No pasa nada Vamos a un sí el pilón aquí Y ya está Total Como no tenemos nada que hacer ahora Más que librarnos el espacio Que tenemos en el En el inventario Pues Vale Un ascensor Ah no No es un ascensor Madre mía Que de caminos Tú Es una auténtica locura Lo grande que es esto Por aquí Y si va sin inventario Más todavía Cuarentena Ah esta es la sala Que se veía desde arriba ¿Verdad? Tiene toda la pinta Sí vale Déjame echar un vistazo Por aquí primero Rodeando estas zonas A ver A la academia De jóvenes Necesito un bypass aquí Nope No es la puerta esto Parece una puerta Puerta Entonces ¿Por dónde entras aquí? Sí Es una puerta Eh No hay nada ahí dentro No tiene pinta Vale O sea que Podemos seguir subiendo O vigilando estas alas Salir por las escaleras Es que si tengo que volver ahora para atrás No tengo ni idea de dónde ir Pero ni idea eh O sea Locura La cantidad de sitios Que puedo visitar ahora Es abismal Oh Una caja cerrada No está en nada Uy Tío es que estás Mierda se mueve muy rápido Uh Venga ¿Qué tienes? Ah Lux Bueno Esperaba ahí Algo de energía O algo del palo De eso Pero nada Más fertilizante Y más Lux Venga Por lo menos Está surgiendo un montón de pasta Eh A ver Cuarentena Por aquí no debería haber bichos ¿Verdad? Es una zona de cuarentena Igual no entran por aquí Y no hay nada Qué susto tío Me cago en las estatuas estas tío Oh escalpelos Nada ¿De verdad que no hay nada? Menuda mierda De cuarentena Por aquí tenemos Vale Otro ascensor Una sala Lo que parece un almacén ¿No? Sí Un almacén Un almacén Que casi no hay nada Lo gracioso es que yo estoy sembrando Equipo por todos lados Y no sé por dónde ir Tío pero claro Yo qué sé Para qué vale esto Y mira cómo tengo el inventario Tú mira cómo tengo el maldito inventario Pues nada No puedo coger nada Y esto cargar tampoco ¿Verdad? Ya estoy a full Pues voy a tener que irme a la sala De donde vine Por lo menos para poder Ver si puedo abrir la mierda esta de De los contenedores A ver si es esta la llave que me pide No creo Oh joder Con los bichos congelados tío O las personas o lo que sean Nada Estamos todos infectados Eh Oh mira Puedo quedarme aquí Resguardado de los bichos ¿Verdad? Parece un punto de control Y Y No Sal Si alertan a seguridad Pueden venir robots a por mí No me interesa Que me llevan para la sala Esa de cuarentena Y no quiero ¿Vienen? No vienen Vamos a intentarlo otra vez Es que es Es jodidamente difícil Estos puzzles de mierda Ah No me deja abrirlo Ahora me cago en Pues nada Que le den Vámonos Vámonos a No sé Arriba quizás Aquí tenemos dos ascensores Ahí tenemos una puerta Que podemos abrir Tenemos Camino hacia arriba Y Hacia abajo Y vamos Vale Vamos a ir hacia abajo Un segundo A ver si puedo desbloquear El El chisme ese De Energía Tío Pero tú no estabas antes aquí ¿Qué me estás contando? Que te den Get bent Motherfucker Wow Eh What's up Nique Vas a venir a por mí Mira Quédate ahí en la escalera No tío Hermanita Hay que tener cuidado con estos Que están todo locos Tú Sal de ahí Sal de ahí tío No Ah tonto Este pasa por jugar Con la muerte Vale Vale Aquí están todos fritos Era aquí ¿Verdad? Mira Dos pegándose ahí Oh fuck Amigo Sálvame Robot Vete a buscar al otro Dime ¿Qué es esta llave? No tío No es esta llave ¿Y para qué vale esta Mierda de llave? ¿Y para qué vale esta mierda de llave? Bypass Single Layer Y dos zombies Y dos zombies Adiós He dicho adiós Corre que viene Corre Tío no te canses ahora Por favor Venga Pasando Subimos un piso más Y Y buscamos por allí Aunque sea un sitio O algo Ah mierda Fuck ¿Cómo me lo habéis jugado? Espero que no me sigan Mira hay uno ahí Quieto tío Pero Joder ¿Te mueves una sala chaval? Y renacen ¿O qué hostia pasa? ¿Y ahora desaparece? ¿Really? ¿Pero qué son? ¿Fantasmas? ¿O qué hostia pasa aquí? Vamos Ascensor Corre que tengo que ir para arriba Planta número 5 Vale Número 5 Estamos en esta Garrison Security Young Academy Criogénicos Ah Y si voy a coger El rollo de los criogénicos Estaba por aquí ¿No? Vale Espérate ¿Dónde? ¿Dónde coño estaba esa mierda ahora? Por aquí ¿Verdad? Sí Mira ya está lleno de bichos Tío por aquí Estaba Juraría En esta sala que está aquí Que abrimos Vamos a probar Cogemos lo de Criogénicos Y nos vamos para arriba Está aquí Sí Sí Está aquí Vale Entonces ¿Qué podemos dejar? Antes de dejar nada Espérate Vamos a Comer y beber Ya que estamos Tomamos un zumito Tomamos ¿Esto qué es? Venga Más bebida ¿Qué importa? Tenemos de sobra Para todos Lo dejamos aquí Esto podemos recargar ¿Eh? Pero bueno A ver si puedo cogerlo así Ahí está Vale Vámonos entonces ahora Hacia arriba A la planta de criogénicos Y a ver si encontramos Algo allá arriba Hola robot Soy friendly Soy friendly Soy friendly No pasa nada Tú mata zombies O demonios O lo que sea Esta mierda ¡Qué susto! Soy muy pesados Tío Dejadme Tenemos otra aquí Serán pesados Tío De verdad No No entres en el ascensor Oh fuck Me ha dado No Que te vayas del ascensor Esqueroso Uh Casi me frío Vale Número 6 Venga Uy Bueno estamos bien Estamos bien de vida Estamos bien Tío es que se me cuelan El ascensor ¿Será posible? Vale Poderíamos que Revisamos todas esas plantas Tío ¿Pero qué me estás contando? Pero ¿Por qué me hacéis esto? Tío Hay que ir por fuera Hay que ir por fuera Hay que ir por las escaleras Esas que podíamos abrir la puerta Y Y seguir el camino hacia arriba Supongo que habrá que ir por ahí Pero No me lo están poniendo nada fácil Estos mierdas Oh no Cuidado atrás Que siempre me aparece uno Tío Ala Muerta Esta es la que se llevó antes Un par de palos Venga Para tu casa Asquerosa Por aquí Por aquí tenemos que ir A ver si encontramos algo allá arriba De momento bajar nada Y a ver si no me bloquean El paso también Más hacia arriba Uh Es una colmena Tío Es como una cúpula Estamos encerrados aquí O algo Floor 6 Vale Y aquí estamos Ciérrame esta puerta No vaya a ser que me entran zombies Por detrás Y no me apetece A ver Tenemos una loca Por ahí Estas son peligrosas A ver si la puedo matar desde aquí No creo que se cuele para abajo ¿Verdad? Tonta Es que están como putas cabras Se cuela No Ah Idiota No puedes entrar No puedes entrar Vente Pero no te vayas hombre Me hace breakdance Ah Que idiota Has muerto sola El veneno es la magia El veneno es la magia Mira Salmón jerky No puedo comer Y tenemos Genética Clínica de genética Vale Por aquí tiene que haber Algo interesante ¿Verdad? Mira Ahora si pulso la flecha En teoría Me Utiliza el código Ah Me salto un par de niveles Bueno Tampoco Es que sea Ninguna Maravilla ¿Sabes? O sea Me salta el primero Tío Concéntrate Uy Demasiado rápido Uy Demasiado lento No tío Se ha quedado atrapado Joder Es que es muy chungo Esos que se mueven tan rápido Vale Vamos a ver si hay algo Por aquí entonces Otro cadáver Chocolatina Chocolatina Aquí nada Aquí tengo cuidado Por aquí eh Algún bicho Criogenizado Habrá por aquí Oh Otra cosa de calor Nada Solo empleados Joder Tío No me hagáis estas cosas Por favor Que sois De lo peor eh Algo va a haber aquí dentro Me vuelo Hay un huevo de puertas Vale Criostoraje Sala de descanso Cirugía Vale Tiene que estar aquí eh Aquí es donde podré Descongelar Alguna cosa No Esto que es Un muffin Venga A tope con los muffins No Otra de seguridad Es que al final No tío Porque me tocáis Tan difíciles ahora Tú mira esta locura Uhu Venga Worth it Vaya hombre Me das lux Dame un armato Guapa o algo Nada Aquí nada Pues no parece que haya nada eh Yo que me cogí la mierda El criogénico De esto Para ver si había algo Y no hay absolutamente nada ¿Y aquí qué tienes? Esto parece un extintor Pero será una linterna O alguna mierda de estas Nada más que mierda Otro cadáver Y por aquí una salida posible Nada más Y aquí nada No tiene pinta de caer What the fuck Tío Me pone stay out Claro Yo de idiota Entré Como un loco Vale Esta tiene que morir ya Uno más ¿No? Uno más Ahí, ahí Vale, vale, vale Qué sustazo eh tío Hoy El día de los sustos eh Eh amigo ¿Tú tienes ahí algo? ¿No es un pase de seguridad eso? ¿O una etiqueta? No Eh, una llave Aumenta que es Shutterproof Vale ¿Será esto entonces? Only death ¿Se la Se la Se la Esta cosita No, Pamela no tío Eh ¿Será esta mierda ahora lo que tenemos? No, supongo Eh Aquí no está Estará en alguna parte En utilidades O alguna así A ver Eh Déjame ver Datapad No creo que sea Eh Encyclopedia Nada Diarios Estadísticas Nada Aquí no veo nada Interesante Pues no sé Algo cogí tío ¿Dónde está? Pues No lo sé El inventor Y no En status No Bueno Cogimos una llave Eso Eso seguro Así que Habrá que probar En las salas de abajo En estas que se cierran De seguridad De tal Habrá que probar En las de mantenimiento Espero que vaya por ahí El rollo Y no sea cosa De esto ¿Verdad? No tiene pinta Pero bueno Habrá que probar A ver si bajo un par de niveles Investigamos por esta zona Bajo un par de niveles Y lo volvemos a A probar Y si no seguimos avanzando De momento vamos bien Tenemos mucho dinero Eh Buen escudo Buenas cosas Eh Inventario lleno de comida Para sobrevivir De momento Yo creo que podemos aguantar Bastante Hasta juntar dinero Suficiente Pero bueno Habrá que probar A ver Esto no es un inventario aparte No, no parece Es una mierda Tenemos que abrir esto Pero ya Todos estos Pero no tengo como abrirlo Habrá que ver A ver si vamos Avanzando y descubriendo nuevas cosas Porque de momento Estoy bastante perdido Y nada más Como siempre Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Suscribidme al canal Para más vídeos como este Y nos veremos en el siguiente Un saludo amigos Gracias Chao, chao